Hola, con programación neurolingüística también a veces hacemos cosas muy muy interesantes. Muchas personas me conocen que yo trabajo en el área de metáforas, de cuentos curativos, de la cual, por cierto, el maestro de maestros en España es Bernardo Ortín, y a quien recomiendo de todo corazón. Una gran persona y un gran profesional. Les comento que en una ocasión una persona me pidió consulta por teléfono pues se encontraba en otra provincia de España. Y con un cuento curativo, con una metáfora, trabajamos una condición, una condición patológica, una suerte de alergia. El cuento curativo trabaja directamente con el inconsciente y trabaja con ese centro interno de decisión. Eso que siempre comprobamos, que toma decisiones por nosotros y avanza las situaciones nuevas y positivas para nosotros, trabaja a nuestro favor. Fue muy interesante porque una condición que llevaba ya instalada 35 años, en menos de 5 minutos, cambió. De tal manera que la persona al día siguiente me llamó y me dijo no logro entender cómo esto ha sucedido. Y eso es interesantísimo porque no hay nada que entender. Yo sigo de hacer un símil. Es un símil interesante. Cuando éramos pequeños nuestras mamás nos contaban cuentos. Y la cadencia de la voz y el contar el cuento era similar a aquella caricia que nos inducía el sueño, este suspiro profundo, esta sonrisa y este gran placer que quiere decir ni más ni menos que el cerebro se aboca a descansar en el sueño y a reorganizar todo el material que hay disperso sin colocar en sus respectivos casilleros de todo el trabajo de vivir diario. Pues de esto, ni más ni menos que de esto trata la metáfora que es una herramienta dentro de la programación neurolingüística que produce resultados inmediatos. Sobre todo si las condiciones que queremos cambiar, que el cliente quiere cambiar son consideradas buenamente por el cliente como si fueran hábitos porque así es mucho más fácil, tan fácil como cambiar el día en el momento en que tú quieras que es lo que dice el curso de milagros. Y yo te lo deseo, te lo deseo de corazón que nos comuniquemos y que todo salga bonito. Un beso con amor. Hasta luego.